qué onda mis brothers buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres aquí con un vídeo nuevo aquí me encuentro por la hermosa y bonita sierra de oregon ahorita me encuentro aquí entre juzgoro en all planes cerca de portland oregon aquí vine a ver a una casita que un señor quiere que hagamos orilla y esprayemos hierbas y levantemos las hojas pero no desaproveche la oportunidad para grabar la sierra una chulada una chulada que está oregon un saludo para toda esa raza de rancho que trabajan en la sierra hay para todos los camaradas que son alrededor de donde somos nosotros hay un fuerte saludo y el respeto pues de darle una chulada se pone atención a las placas de oro y en un pino es por esa razón porque aquí lo que más vas a encontrar en ciertas áreas son los pinos pues un saludo para toda la raza de menford oregon y sus alrededores y es donde más rifa este negocio este negocio este trabajo hay para todos los guerreros yo acá me encuentro con por todo la noregon como 4 o 5 horas de donde están ellos en el río pero suerte se los para toda la raza de menford y dos camaradas que tenemos desde michoacana a trabajar en esa área un fuerte saludo y aquí andamos paseando dando la vuelta que es un día muy fresco es otoño pues ahorita aquí puro frío y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.